El centro, el pulso de la violencia está en Toluca. El pulso de la violencia en su máxima expresión. Hace unos días, unas personas colgadas en un puente. Ahora un comando llega e incendia parte del mercado de la central de abastos de allá de Toluca y hay reporte de varias víctimas mortales. Es un asunto muy grave porque estamos hablando de la capital del Estado de México. Es un asunto muy grave porque ya saben que en el Estado de México hay un cambio de gobierno. Después de haber sido gobernado toda la vida por el PRI, ahora va a llegar una persona de morena. Va a ser hasta septiembre, pero como que ya se están caldeando los ánimos a unos meses de un cambio de gobierno. Y aquí viene el reto, porque hasta el momento los gobiernos de morena no han funcionado ninguno para controlar, para disminuir todo el tema de la violencia. Ahí está Michoacán, ahí está Tamaulipas, ahí está Guerrero. Y ahí están otros más que simple y sencillamente son un ejemplo de que aunque haya alternancia, aunque haya transformación, esto no cambia. El asunto es que en Toluca generalmente pues no habíamos visto estas escenas tan grotescas de violencia extrema, de un pulso de la violencia extrema que nos está llevando a entender qué es lo que está pasando. Ya sé que van a decir que es la pugna de los grupos, ya sé que van a decir que lo están investigando, ya sé que van a decir lo que quieran y manden. Como sea, ahí hay un gobierno, el de Alfredo del Mazo, que no ha respondido. Quizás por eso hay una alternancia o quizás porque tiraron al Estado de México para que llegue la maestra Delfina a ver qué es lo que está haciendo. Pero el aviso ahí está y son avisos muy graves porque esto está sucediendo en buena parte del país. No podemos estar siempre contando historias de violencia porque no hay ninguna solución, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, no hay ningún resultado. Toluca es hoy la capital de la violencia, el pulso de la violencia en su máxima expresión. Pero una violencia grotesca, una violencia que nos está avisando que algo va a suceder próximamente. Conste, y ahí les voy. ¡Suscríbete al canal!